en este vídeo estaremos hablando de un proyecto que tiene 92 mil jugadores activos de 140 mil del total tiene 92 mil activos esto es una burrada les voy a explicar cómo funciona de qué va y al final bueno ustedes decían si quieren entrar o no es free to play es completamente gratis se puede ir a probar a ver si se le podemos sacar alguna cosita arrancamos con el vídeo hola familia qué tal bienvenidos al canal espero que estén muy bien y si se llama son y vean esto cuando llegamos acá a la página con 140 mil jugadores en total y ahora mismo activos hay 92 mil según dice aquí el símbolo de más pero bueno qué deben hacer ustedes con el link que les dejo en la descripción que si me pueden apoyar con el referido perfecto si no pongan son y te vas directo para la página sin preferido tienes aquí te registras con otro registrado te vas a alubiar vienes aquí pones tu pago y todo aceptas aquí y entras acá cómo funciona esto es simplemente lo mismo de siempre una minería que vas ahí con los animalitos los animalitos van produciendo mientras más animales tenga más produce más rápido sacar a la diferencia de que éste al ser gratis puedes empezar completamente gratis y lo probando a ver que sale de ahí funciona con dos coins puedes depositar dos si tú quieres comprarte más cosas te lo voy a explicar ahora todo cómo va mire aquí adentro está este es el cangrejito mío que el tipo de mina 5 la hora y cada 20 días usted puede recoger lo que te dé el cangrejito y lo vuelves a reinvertir que son 20 de 22 que te va a dar en 20 días vuelves a reinvertir el mínimo de retiro aquí adentro son 50 es decir que a los 20 días estaría recobrando 20 a los 60 días ya tendrías tu mínimo de retiro y no te hace falta haber depositado no hace falta tener referido no hace falta tener nada simplemente de sacarlo los 52 y listo ahora puedes también reinvertirlo si tú quieres que adentro para ir creciendo más tú tu cuenta vamos aquí a la tienda aquí en la tienda tú puedes comprarte los huevos dependiendo la cantidad de dos que te den tú tienes que venir aquí abajo y decir bueno qué tipo de huevo tú compraste según lo que tú hayas comprado por ejemplo de royal blue que son estos tres que están por aquí arriba te puede salir uno de estos que te da el power en mega hash cuánto tiempo va a durar de vida tiene seis meses y cada qué tiempo puede recolectar te da dos dos de cada tres días es muy importante si ustedes se compran algunos de estos bichitos los animalitos qué lindo están todos pues usted tiene que venir aquí cuando se pasan los tres días porque si tú compras esto primero que todo tienes que hacer es que en cubano si tú no lo metes en la incubadora no vas a sacar el animal y tienes un tiempo para incubarlo si lo pierde después no va a decir que el proyecto de scam si pierdes el huevo te jodiste cuando compras el huevo vas lo metes en la incubadora cuando salga te dice aquí el tiempo que se va a demorar a la hora antes de salir de la incubadora bueno cuando ya tengas tu animalito y te dice aquí que en tres días te va a dar 2 que en tres días te va a dar 2.70 4 lo que sea en esos tres días tú tienes que volver aquí e ir a ir a reclamarlo porque si tú no vuelves aquí y no reclama el tiempo pasa el animal sigue porque bueno tiene vida de seis meses si no se te va a morir pero estás perdiendo tiempo y dinero porque estás perdiendo la rentabilidad que le puedes ir sacando cada vez que llegue a los tres días usted viene le da un clic y lo retira completo yo quiero después ver si le meto unos cuantos dos aquí para probarlo a ver si da algo de todas maneras el dos está bastante barato ahora creo que con dos tres pesitos me puedo comprar un animalito por aquí adentro entonces vean aquí dependiendo de lo que ustedes vayan comprando el tiempo que demora el tiempo que va a vivir los mega h que te va a dar la hora y cada qué tiempo porque te va a decir aquí los mega h pero concéntrate más en esto de aquí qué tiempo va a vivir y cuánto te va a dar y cada qué tiempo te lo va a dar bueno tienes que ver aquí cuánto te costó que también depende de que cuando tú compres el huevo aquí te salga un animal porque tienes opciones no te va a salir siempre el mono te va a salir siempre la vaca no te va a salir siempre el lobo este que está por aquí tienes que ver cuál de los tres te salió y de acuerdo que te haya salido la producción que tiene tampoco es una gran diferencia pero bueno mira aquí de aquí aquí estamos hablando de 2.3 toques entonces 2.03 hay que ver también jugar un poco con la suerte pero bueno yo que les recomiendo a ustedes que vengan para que vean como dice yo estoy aquí gratis completo de los 5 mega h a los 20 días voy a venir aquí y retiro los 20 vuelvo a retirar los 20 cuando tenga 60 voy a decir después si lo saco si no lo saco vamos a ver de todas formas 60 días son dos meses que eso pasa eso pasa volando no se metan tampoco a estar invirtiendo mucho para que entre a menos que ustedes ya conozcan a alguien que haya retirado yo sí conozco gente que me dijeron que ya habían retirado e incluso algunos que han invertido como visión que fue que me pasó el proyecto me dijo que a él estaba viendo por adentro que dice que es muy lento el free pero bueno si lo invierten un poquito y avanzan un poquito más rápido igual vean lo que ustedes vayan a hacer aquí vamos a venir aquí aquí ustedes pueden depositar cuando le des clic a depositar te va a traer para acá te va a dar la dirección a la que ustedes tienen que depositar en los dos los dos cohen se quieren meter dentro del proyecto para poderse comprar las cositas y así aquí te dice bueno el power que tiene aquí tienen un grupo de telegram que puede darle un clic aquí que te va para el grupo de leerán para que le ponga las preguntas que tú quieras aquí tienen los links referidos ustedes quieren invitar a los amigos a los amigos ustedes a la familia a quien te dé la gana pues copia este link de aquí este link yo se lo voy a dejar usted en la descripción si me quieren dar una manito con eso perfecto si no ven para acá y participa ahí como tú quieras tú solo entonces aquí tienes también una especie de tutorial de cómo se hace todo como te dice aquí necesitas un huevo después te hace falta para aprender los tipos de huevo que hay todo lo que es el proceso de la incubación todo 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 aquí te lo están explicando todo todo para que no se te quede nada de todas maneras te lo estoy diciendo yo aquí aquí en el settings tienen unas cuantas cositas tienes que poner aquí tu wallet de dos para cuando vayas a hacer los retiros tú copias tu wallet de dos aquí le das a salvar para que se te quede tu wallet ahí cada vez que tú quieras retirar lo vas a poder sacar ahora una cosa importante cuando tú vayas a retirar siempre te va a cobrar el 5% de lo que tú estás retirando y saca 50 te van a llegar 47 si saca 100 te van a llevar 95 son normal ustedes saben este tipo de cosas funcionan así aquí en el banco te está explicando todo de cómo funciona los afiliados que tienen el balance que tú tienes en dos todo lo que te dice aquí bueno y aquí es donde te dice lo de a la hora de retirar el 5% de los filas cosas todo lo que estoy explicando y ahora tienes aquí la dirección también de depósito si quieres copiarla para mandarle directo los toques para quedan todas las guardias sin tener que salir a la página que les enseñó ahorita hay bastantes cosas por ejemplo si yo te me pasó esto y lo revisé a mí a mirar a mí los pincelados están bonitos no sé qué no sé qué más vienes aquí te compra lo que te dé la gana a ti analicen por aquí adentro de acuerdo lo que les salga en los huevos el tiempo va a demorar y cua cuántos días tienen que volver al proyecto porque esto tampoco tiene que estar aquí activado el día entero a modo de resumen les digo que esto es aquí tú sabes el mismo estilo de todo lo que va saliendo ahora la moda se está volviendo también los bots de telegram que la gente sea en unos bots van invierte no sé que ahora el bot de trx de la gente de roya también estaba al salir que vamos a ver si los huevos lo podemos participar también con ahí en unos cuantos tron ahí que los tengo listos para ir a meterlos en ese bot y nada vamos moviéndonos por aquí adentro a ver cómo salen este tipo de proyectos también sé que hay otros youtubers gente que le han ido haciendo vídeos a este proyecto yo estuve mirándolo un poquito antes de decidirme hacer hacer el vídeo aunque mira el otro día se cayó la página rusa sacar una copia de germi que sacamos y no me gusta estar poniendo vídeos que después a la semana tengo que estar metiendo el scan no sé qué vamos a ver este parece que se mantiene un poquito en el free to play está ahí con un riesgo cero pueden entrar por aquí adentro sin tener que meterle ningún tipo de inversión y vamos a ir avanzando un poquito vamos a ver cómo sale yo entré a fui con el link de referido que me lo pasó y dije bueno dame tu link para entrarle para que me tengas como referido porque al final ustedes me mandan a mí algunos proyectos yo entro hay algunos que los veo que no me gustan entro nada más que para que les valí de referir ustedes pero no los traigo el canal ni los promociono en el grupo telegram porque están medio rarito y no me gustan tanto tampoco cualquier duda cualquier cosa me lo dejan en los comentarios dime qué te parece esto dime si estás adentro sé que hay gente que me va a decir yo estaba ahí ya si está bueno otro que me a decir ya bueno lo vi hoy vamos a probarlo hoy no sé qué bueno me dejan los comentarios todo lo que ustedes quieran los espero por allá por el grupo de telegram recuerden apoyar los vídeos con un like que es lo único que me hace falta a mí que ustedes hagan un buen like y compartir el link con sus amistades con su familia con la gente que ustedes estén en otro grupo tráiganme más gente para la comunidad que mientras más seamos mejor entre todos vamos a ir buscando proyectos vamos a ir buscando algo y siempre tratamos de filtrar lo mejorcito que podemos para que nos salga lo mejor posible un abrazo grande suscríbete si no estás suscrito déjame un buen like un comentario y nos vemos en un próximo vídeo